Si tu chancho engorda, hacerlo adelgazar No le des azúcar, ni patas, ni pan Oing, 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 oing Si tu chancho engorda, hacerlo adelgazar No le des azúcar, ni patas, ni pan Oing, 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 oing ¡Chancho! Una dieta sin grasa, todo integral Oing, 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 oing Una dieta sin grasa, todo integral Oing, 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 oing ¡Chancho! Basta de postres, o van a reventar Oing, 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 oing ¡Basta de postres, o van a reventar! Oing, 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 oing ¡Chancho! Basta de postres, oing, 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 oing ¡Chancho! 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 Si tu chancho engorda, hácelo adelgazar No le des azúcar, ni pata, ni pan Oink 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 Si tu chancho engorda, hácelo adelgazar No le des azúcar, ni pata, ni pan Oink 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 Si tu chancho engorda, hácelos adelgazar No le des azúcar, ni pata, ni pan Oink 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 Si tu chancho engorda, hácelos adelgazar Lo van a rebelar ¡Chancho! ¡Chancho!